Suele bailar muy bien, nomás que estos pasitos de baile fueron muy criticados porque se les hizo un poquito raro, curioso, exótico. Estaba matando la cucaracha. Pero está re bonito el paso de baile. A ver, ¿cómo no lo...? Y luego, la camisa transparente, no, tampoco le ayuda mucho. Va a poner estilo. Y luego como que se nos alocó un poquito, mira, mira. ¡Ay, caramba! Pues no sé. Y mírale, papalotea allá abajo también. Eso yo no le vi, yo no le vi. ¡Qué cosa! No, no, no.